¿Qué es el aumento de precios en la góndola? No, sin duda. Los niveles, bueno, otro tema, en este caso, anualmente estamos manejando esos valores en lo que es parte de consumo, ¿no? Entre un 25 y un 30% anual, varían los productos, algunos productos aumentaron un 100%, otros productos aumentaron un 10%, un 5%, pero en promedio se va manejando entre un 25 y un 30% anual. ¿Hay falta de mercadería en las góndolas? No, falta, sí y no. En realidad, si hay faltantes en alguna góndola, normalmente es por una cuestión operativa de reposición, no por faltante de la mercadería en el establecimiento. Se da, bueno, en este mes de marzo, a diferencia del mes de febrero, que la gente tiene más disponibilidad, ya que en el mes de febrero la mayoría de las personas se dedicaron a realizar las compras de los útiles escolares y cuestiones de los chicos para la escuela. Entonces, ahora en el mes de marzo, sí, ya están, inclusive estamos al principio de mes, mucha gente ya cobró, la mayoría, entonces se vuelcan directamente a hacer la compra del supermercado, ¿no? Pero si hay un faltante es por ese motivo, nada más. ¿Que no se genere entonces la paranoia de que está faltando mercadería ni de que los comerciantes las están guardando esperando un futuro aumento de precios? Sí, no, para nada. En líneas generales, la mayoría de los comercios están exhibiendo y están tratando de vender sus productos, exponiéndolos en todo sentido. Faltante, lo que se ve en el panorama, no va a haber, no va a haber faltante mercadería, no va a haber, nuevamente, repito lo de la vez pasada, no va a haber explosión de precios. Los niveles que se vienen manejando son normales, 25, 30% anual y faltante mercadería es por una cuestión operativa de algún producto en específico, nada más. Bien, bueno, y aprovechando la oportunidad, sabemos que hay pendiente una reunión con mujeres emprendedoras o empresarias de la provincia de Misiones. Exactamente, siguiendo el alineamiento del plan estratégico de la Cámara de Comercio, tendremos una reunión con la CAMEM, Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la provincia de Misiones, este fin de semana en la Cámara de Comercio de Iguazú y bueno, una vez que tengamos armado ya el plan de acción para esa línea, vamos a dar a comunicar a toda la prensa. ¡Gracias!